Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y esto es Double Trouble en Corea. El día de hoy quería saludarlos porque hace mucho que no los saludaba para un vlog. Y... de hecho ahorita voy de salida, ya voy para el café, pero voy un poco tarde. Y bueno, nada más quería aprovechar para saludarlos y contarles un poquito de... ¿Qué ha estado pasando? ¿Por qué no había subido videos? Etcétera, etcétera. Y pues nada, la verdad es que mayo es un mes como un poco difícil para mí. Pienso mucho en mi mamá y en todo esto. Su aniversario fue el día 21 de mayo. Y como que... pues como que eso me deprime un poco y traté de... Como de... hacer otras cosas para distraerme y así. Les voy a dejar aquí unas imágenes de unos días de otros días pasados. Les voy a dejar también aquí un timelapse bien padre de cuando maquillaron a Sophie para su graduación. Y seguramente una foto para que vean cómo quedó su vestido porque muchos decían ¡Oye, pásanos cómo quedó su vestido! Yo me perdí la graduación. Lamentablemente no pude estar con Sophie y con Jesse ese día. Pero bueno, Sophie sabe que la quiero mucho y que es mi quinceañera favorita. Y pues muchísimas gracias por el maquillaje a Chelo. Les voy a dejar aquí también la información de ella por si quieren que les hagan un maquillaje o un peinado. Aquí toda su información. Y... pues nada, unas cositas más del vlog. Y espero volverlos a ver en el siguiente video. Tengo muchas cosas que contarles. Pero todavía no es hora. Todavía no. Entonces, ya saben que me gusta decir las cosas ya hasta que soy súper 100% segura. Y todo ya está concreto. Ahorita hemos estado trabajando en la página del café. Porque muchas veces pongo yo cosas que se venden ahí y me preguntan cómo pueden comprarlas. Entonces, para que ya puedan comprar las cosas por internet, vamos a poner ahí una paginita que he estado trabajando. No sé yo hacer páginas. Estoy haciendo así como que lo que puedo. Y buscando en Google, cómo hacer una página de internet fácil. Les voy a dejar aquí los clips para que ustedes puedan ver más o menos qué hemos hecho esta semana. Y así. Y... pues eso es todo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren la ovia! ¡Miren! También la otra... Es que no, tenía ropa a alguien. Se viene limando los codos. ¡Vamos! Venimos a hacer cosas de señora. ¿Señora? Pues que son esas cosas de señora, no? Subterráneo, va. Donde quieras. Y luego... Pagos de señora. Pagos de señora. Pagos de señora. Y luego vamos... Vas a pagar las deudas. Algunas nomás. Sí, no todas. No todas. No se emocionen mis alrededores. A ver si el señor BTS no se enoja porque está su música de fondo. Así. Y después vamos a ir al cine. A ver si alcanzamos una buena peli. Del Pú. Del Pú. Del Pú. Del Pú. La del Pú. La del Pú. Claro. ¿Cuántas veces más que la ves, Sofía? ¿Qué? La de Del Pú. Del Pú. Ah, cinco. Qué hueva. Traumadita.com. La podría ver más veces. Ya se sabe el guión, yo creo. Pues nosotros no vamos a ver Del Pú. Ay, no veo nada. ¿Por qué no? O sea, es ciega. Todo es borroso y rosa. ¿Dónde tienes un veronía? No, pues tú a donde quieras. Porque vamos por nuestro... Ay, crees. Ay, a ver si cabe. Dijeron que era muy grande. Estoy llamada a subir chico. Hemos venido a Sambors porque aquí es donde compran las señoras. Con fritas Sambors. Con fritas Sambors. No, están bien chiquitos. O eso no tiene nada más. O un monóculo. Miren. Hey, no, 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 no. Seguen. Wow, miren qué padre es Pluma. De T-Rex. Pensé que era Ruth y yo, ¡ay, lo necesito! ¡Ay! 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 Se me olvidó que estaba grabando Está en su hábitat natural Venimos al cine A ver, sexy por accidente ¿Sí, no? ¿Y qué pediste, Sofía? Pedí un refresco, un té Y un joc Con mantequilla Sí, le echo mantequilla a su foto Es como cuando le pones mantequilla al pan Pero al hot dog no Sí, exacto, aparte le echó a chorros así horrible Ay, es que no sabía que salía tanto Ya hicimos las cosas de señora Yo pedí nada más unas palomas, chicas Y mañana vamos a ir a nadar Otra vez Todas vamos a nadar, ¿verdad? Otra vez ¿Vas a nadar, mana? Sí ¿Así te ves mejor? Sí, mañana sí va a nadar Solo nos metemos, ¿verdad? Y ya estamos Ajá, como perrito ¿Y comenzamos a pelear? Sí Bueno, pues ¿Cómo te ves el jitomote? Ah, no, te gustó el jitomote Ya vamos a esperar a que empiece la película Es muy tarde ¿A las 9.30 o 10? Tuvimos que A las 9.40, ¿no? Tuvimos que regresar a la casa Porque alguien Olvidó la tarjeta del cine Les dije saliendo Se me olvidó mi cartera Pues es que Eso es irrelevante Miren, hay poquita gente No hay nadie, no Es que aquí viene el lunes Y en la noche Hola ¡Hola! ¡Órale! ¡Quita de ver! ¡Órale! Venimos a nadar ¿A otra vez? Sí, pero la otra vez no grabé nada Pero ahora Tampoco Porque Pues nosotros llegamos Y luego, luego nos metemos a la Bueno, a la alberca Sí, nada más nos ponemos ahí a platicar Sentadas por donde sale el chorrito de agua ¿El pastel? Está bien Bueno Pues igual me he hecho uno Yo también quiero pastel Un trago Ah Yo también quiero Bueno, está bien Ahora Me convenciste Ahí viene la Jessy Aquí ando Unas palabras Ahora de qué De lo que quieras El speech De lo que quieras No, ya les va a querer vender comijas Bye Gracias a ti Gracias por ver el video.